Lo que quisiera sinceramente Es tenerte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme Pensando que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte Sería en mi vida Ese día El más feliz Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda No cabe duda Te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte Si he de encontrarte Sería en mi vida Ese día El más feliz Es la obsesión que ahora van cayendo Es la obsesión que ahora van cayendo No cabe duda